Otra vez, otra vez he vuelto a soñar. ¿Cuántas veces he dormido? ¿Cuántas veces he despertado? Envuelto en sangre, llorando, como si acabara de nacer. Aquí estoy de nuevo. Ahí está mi águila, aquí mi serpiente. Y a lo lejos el sol. Ahora, otra vez estoy solo. Otra vez estoy al comienzo. ¿Cuántas veces más los hombres me despedazarán? Yo sé bien que ese sol que estoy mirando no alumbra ya a lo lejos. Sé que nace dentro de mí, calienta el interior de mi vientre, sube por mi garganta y hace una hoguera en mi lengua. Mi boca en llamas tiene necesidad de escupir su fuego. Necesito oídos. Necesito humanos. Si esta escarpada sea una poesía en tu lado del teatro, si yo estuviese de pie en un escenario, si esas solitarias montañas fueran una platea llena de hombres y mujeres dispuestos a escucharme para distraerse, para criticarme, amarme, detestarme y contestarme, si mi cuerpo estuviese cubierto por una disfraz de a todo, si me asperamos casi de nuevo, si fuese tan grave, impostada, si yo fuese un actor, si esto fuera una farsa, una tragedia, una comedia, una ilusión efímera, de tal modo que al terminar la representación, yo me fuera junto con el público a la calle, a un hogar, a una cama caliente como un vientre materno, si yo no estuviese en esta helada cumbre, traspasado por el frío, acuchillado por la sed de Dios, las cosas retornan eternamente, todo nace, muere y vuelve a nacer, la repetición es infinita, aquí estuve ayer y antes de ayer, y mañana y pasado mañana también estaré, la repetición es infinita, he vivido mi vida incontables veces, incontables veces he bajado hacia los hombres, incontables veces me han despedazado, incontables veces he vuelto a subir, la repetición es infinita, y tuve el orgullo de creer que yo aportaba algo, que llevaba un fuego nuevo, que podía hacer y deshacer, y la repetición es infinita, lo que ha de ser, será, y lo que es, ya fue, el universo es una construcción rítmica, no podemos aportar a esta danza más de lo que somos, las veces que sufrí, las volveré a sufrir, lo que construí, lo volveré a construir, en lo que fracasé, volveré a fracasar, y no hay triunfo, porque aunque hoy tuviera un triunfo, y este se repitiera infinitas veces, también mis fracasos continuarían repitiéndose, no tengo significado, no puedo cambiar la danza, no puedo alterar nada, lo que hago se hace en mí, no hay posibilidad de elección, estoy fuera de la vida, soy un espectador, qué terrible ser espectador, si estuviera en el tablador de un teatro, le diría al público, no estáis cansados de vuestra inactividad, no os agobia esa prisión que es vuestra butaca, no tenéis ganas de levantaros, estirar brazos y piernas, subir conmigo al escenario, abrazaros los unos a los otros, vamos, levantaos, sacudir la inercia de pie, arriba conmigo, al escenario, basta ya de espectar, de sufrir en silencio, de vivir la vida de los otros, convertíos en héroes, sed el protagonista, mostrad vuestros cuerpos, reunid lo que tenéis de alma en vuestras gargantas, y dad un grito, romped vuestras tinieblas, pero aunque el público se presentara así, aunque salía con una barra de invisibles, la comedia no necesita más trascendres, el brazo que está en el mundo, el público es solo público, y la falsa cultura sin necesitar a nadie, lo que es terrible, nadie nos observa, estamos dando una función, en la más completa soledad, somos un sueño que nadie sueña, una imagen sin espejo, una sombra sin cuerpo, un ladrido sin perro, la repetición es infinita, da igual morir, da igual vivir.